Dos carabineros pertenecientes a la Unidad de Fuerzas Especiales de Temuco chocaron luego de una persecución ocurrida esta madrugada en el sector poniente de la capital regional. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de esta madrugada cuando un vehículo que se trasladaba por calle Capri con dos personas a bordo se pasó una señal de tránsito.